Música Muy buenas tardes. Entonces, básicamente, hay algunas frases así que son ya muy significativas con respecto para poder ilustrar la importancia de una crisis. Warren Buffett dice que se tarda 25 años en construir la reputación de una marca y solamente 5 minutos en destruirla. Harold Burson, que fue el fundador de Burson y Masteller, decía que conoce dos tipos de empresas. Las que tuvieron una crisis y las que la van a tener. Y Moisés Naín en su libro El fin del poder, en el año 2013, ella decía, en ese tiempo, no tengo las cifras actuales, por eso recurrí a una bastante vieja ya para serles muy franco. En la década de los 70, 2,3 de cada 10 empresas tenían crisis. Hoy, en este milenio, es 8,3 de cada 10 empresas tienen situaciones de crisis. Y las situaciones de crisis son acontecimientos inesperados, muchas veces incontrolables, que entrañan riesgo para las marcas porque presuponen un riesgo o un impacto físico para personas, en lo emocional para alguien, en lo económico, porque puede significar que no puedo operar, que no puedo vender, o reputacional. Y hoy día, muchas de las crisis que están muy en boga son las reputacionales porque nosotros estamos en un proceso de conversación constante con el consumidor. El 70 al 90% de los escenarios de crisis son previsibles y es donde nosotros llamamos, tenemos que identificar los riesgos si es que queremos evitar las crisis. O sea, si nosotros sabemos que las crisis son previsibles, como en cualquier otra actividad, tenemos que saber de que si identificamos esos riesgos de crisis que son previsibles, probablemente podemos bajar muchísimo la posibilidad de que nosotros tengamos una crisis. Nacen de riesgos de proceso productivo o de cambios tecnológicos. A mí me ha tocado dar fundación a nuestra unidad de negocios en este tipo de cuestiones que es News Comunicación Corporativa. A partir de una experiencia de un cliente que tenía que cerrar una planta fabril en el centro. Y que significaba eso el despido de más de 150 personas porque el proceso productivo en la fábrica nueva ya no permitía la posibilidad de que estas personas se empleen. Y eso significaba también la aniquilación indirecta e involuntariamente de tres sindicatos porque perdían el número mínimo de miembros que tenían que tener. Los cambios tecnológicos cuando hay cambio de core o de sistema. Los riesgos logísticos o de operativa. Todos los días tenemos riesgos logísticos. Todos los días tenemos riesgos de operativa. Todos los días estamos expuestos a algún asalto o alguna situación no deseable. Y eso constituye, verá, los riesgos que le llamamos de la mano criminal. Y por otro lado, el simple riesgo de que no somos perfectos. Si fuéramos perfectos seríamos dioses. Entonces siempre vamos a cometer errores. Y toda vez que cometemos errores pueden existir determinadas crisis. En los cambios de proceso productivo, normalmente cuando hay un conflicto social o cuando hay un conflicto internacional pueden haber situaciones de crisis. Lo hemos visto cuando se desataron los conflictos entre Ucrania y Rusia. Decisiones difíciles que tuvieron que tomar determinadas marcas que si no lo hubieran hecho con cierto criterio podían haber perdido algo en su reputación. Y los periodos de alta visibilidad negativa, cuando estamos inmersos en una crisis, es un imán y atrae una sucesión de situaciones que son negativas en términos reputacionales. Nosotros creemos que hay muchos elementos que nos pueden ayudar a prever esas situaciones de crisis que son elementos que tienen que ver con la estadística, con los cálculos, etc. Y tenemos también de alguna manera identificadas los tipos de crisis por el nivel de gravedad que tienen las crisis, por el grado de afectados que tienen y por las consecuencias que pueden tener. Y esas consecuencias no solamente es en nuestro negocio, sino que también son consecuencias en las personas. Y evidentemente de que hay un tipo de crisis en función del grado de atención mediática. Muchas veces nos encontramos con crisis que no tienen un alto impacto en el negocio, pero sí tienen un alto impacto en el interés de los medios. Evidentemente que también muchas de las crisis se pueden calificar en función de los objetivos que uno tiene. Si una crisis ocurre en un área específica de negocio o con una marca determinada donde tenemos ciertos objetivos, también lo podemos agrupar en torno a esto. Y los temas emocionales, los insistimos cada vez más, nosotros hoy estamos en un proceso, y esto lo he explicado muchas veces, donde la elección de un producto, la elección de consumo de una marca, está también relacionada con los valores y la cultura que desarrollan las compañías. Por eso también las marcas institucionales y el comportamiento de las marcas en términos corporativos, afectan al consumo de determinadas líneas de producto, al consumo de determinadas marcas que podemos tener de producto. De hecho que siempre hay, y a mí me gusta decir que siempre hay una relación de tensión creativa, no estoy hablando de una mala tensión, entre marcas de producto que son parte del portfolio del producto y las marcas corporativas o institucionales. Normalmente son las empresas financieras, tipo bancos o financieras, las que sus marcas de corporación son las mismas que sus marcas de portfolio de productos. Porque no estamos diciendo la cuenta corriente B del banco X, estamos diciendo directamente la cuenta corriente con el nombre de la marca corporativa. En las empresas de consumo masivo, las marcas de el portfolio de productos no necesariamente coinciden con las marcas corporativas. Y en aquellas donde coinciden, en el caso de Coca-Cola, está la diferenciación de Coca-Cola Company. Como para diferenciar la marca corporativa de la marca institucional. Lo más importante en una crisis es entender su ciclo de vida. Porque ¿qué objetivo yo tengo cuando aparece una crisis? Cerrarla. Si yo no cierro una crisis, entonces la crisis puede ser recurrente, puede venir cada cierto tiempo. Las crisis, y lo vamos a ver después, pueden tener consecuencias incluso de cuestiones legales. Por más que un juicio me dure cuatro o cinco años derivado de una crisis, yo la crisis la tengo que cerrar antes. ¿Por qué? Porque la crisis la tengo que cerrar para que yo pueda dedicarme a lo que me tengo que dedicar. Y entonces ahí establecemos determinadas estrategias para cerrar esas crisis. Nosotros podemos identificar básicamente un desencadenante. En el momento que se desencadena una crisis, todo es muy rápido. La velocidad es realmente importante. Yo siempre ahí les recuerdo lo que dicen saberes milenarios de los marinos cuando se hundía un barco. Primero los niños, después las mujeres. ¿Por qué? Porque se establecen prioridades. En un momento de un desencadenante, yo tengo que tener la capacidad de definir mis prioridades, aun cuando podemos estar con una situación de mucha perplejidad. Después hay un momento de aceleración de la crisis. Ahí es cuando ya vienen todos los medios, cuando tengo diez micrófonos sobre un potencial vocero y tengo que salir a decir algo y ni siquiera todavía sé qué es lo que tengo que decir. Porque no tengo siquiera conocimiento del hecho que tengo que enfrentar. Puede ser que me faltan un montón de informaciones. Después viene un momento de presión máxima. El momento de presión máxima tiene que ver con la resolución que le tengo que ir dando al tema y por lo menos el control que le tengo que ir dando al tema. Y podemos estar hablando de situaciones muy complejas. Podemos estar hablando de incendios de plantas fabriles. Podemos estar hablando de productos que puedan estar contaminados, que tengan que ser retirados de las góndolas de los supermercados o de las farmacias. A mí me tocó el caso de un retiro de un producto farmacéutico. Y pueden ocurrir en situaciones, casos en el cual pueden fallecer personas. Y tenemos que ocuparnos de ese tipo de situaciones también. Después hay un momento de estabilización y se siente cuando la presión deja de funcionar. Y cuando esa presión deja de funcionar, es el momento de ir pensando en cómo hacer de que la curva de atención sobre la crisis vaya declinando. Y es el momento de ir pensando ya en cómo podemos ir cerrando el tema y entrando en una fase mucho más política. Y le llamamos en una fase mucho más política porque es posible que tengamos que cortar alguna cabeza o rodar a algún responsable del tema por algún error grave. O porque puede ser de que en muchas situaciones nosotros podamos pasar por ese tipo de situaciones en el cual también nosotros tenemos que dar un paso al costado. Un caso muy famoso, voy a hablar de casos internacionales porque siempre es más fácil que hablar de casos nacionales, en el caso de British Petroleum, en el momento de aceleración máxima, el CEO de la compañía hizo una declaración porque a él le gustaba salir a navegar en su yate y salir a pescar. Y dijo, ¿cuánto yo daría también por estar en un yate en este momento pescando? Cuando le estaban cuestionando sobre la situación de los pescadores que se vieron afectados por este tema. Eso a él le condenó. Evidentemente que después vino el relevo de él como CEO de la compañía a partir de los daños incluso que se generó en el valor bursátil de esa compañía. La cuestión de la poscrisis. Hay que cerrar la crisis. La crisis se tiene que dar por terminada. Y la cuestión de la poscrisis también puede profundizar todo lo que hace al tema que tiene que ver con las decisiones políticas sobre los responsables o las decisiones políticas que se pueden terminar sobre determinadas cuestiones de si sigo vendiendo, no sigo vendiendo, si lo sigo desarrollando como producto o no, etc. Podemos tener muchísimos casos. Y encuentra un periodo de reconstrucción. Y para empezar un periodo de reconstrucción, las decisiones que yo tuve que haber tomado a lo largo de toda la situación de crisis tiene que ser acorde con los valores que ha expresado la marca desde siempre. El momento de una crisis de reputación principalmente afecta a los valores de la marca y si nosotros hemos declamado ciertos valores como marca y por decisiones de corto plazo hemos tomado o hemos sacrificado algunos aspectos que hacen a esos valores, pues finalmente el periodo de reconstrucción puede ser mucho más costoso. Y cuando estamos hablando de un periodo de reconstrucción de la marca no estamos hablando solamente de una cuestión de inversión publicitaria, aunque puede ser eso como parte del proceso, pueden haber incluso cuestiones que tengan que ver con transformaciones, con reposicionamientos, todo depende de cuál sea el daño que se ha generado a la marca. Normalmente después de una crisis de magnitud, nosotros siempre le preguntamos, le sugerimos a nuestros clientes desarrollar estudios de mercado para ver cómo quedó afectada la salud de una marca. Y nos hemos encontrado muchas veces con sorpresas, donde la marca quedó más fortalecida y en otras ocasiones con sorpresas donde la marca sufrió más daño de lo que nosotros nos hubiéramos imaginado, dada que la crisis y su magnitud no era lo suficientemente grande. Hay diversos impactos, pero el principal es la credibilidad y la confianza. Y cuando construimos, marca lo que más nosotros construimos es confianza en los consumidores, confianza en el público. Y esa confianza se da con la seriedad que tiene la compañía, con las empresas alidadas porque miran nuestra ética, con los usuarios, porque miden también nuestro nivel de eficiencia, en cuánto tiempo podemos otra vez abastecer con el producto, etc. Con la comunidad por la responsabilidad con la que actuamos, con las autoridades regulatorias con el tema de la transparencia, te juzgan desde si le avisaste o no desde el primer momento acerca del problema o se enteraron ellos por la prensa, con los contratistas en cuanto al cumplimiento y con los empleados en cuanto al respaldo. Y desde luego con la opinión pública a través de los medios de comunicación. Impacto en el negocio y en la marca, la credibilidad del negocio, la confianza en los procesos de calidad, la transparencia en el proceso de suministro de un producto, la ética de vuelta en las prácticas, la calidad en los procesos internos de la gestión humana, la eficiencia en el control del producto o servicio y sobre todo el respeto que tengo hacia los clientes y hacia el consumidor. Una crisis no bien atendida genera una cantidad de impactos. Una cuestión que me gustaría decir, que es una comparación que la hago frecuentemente. Si nos van a pasar crisis, ¿qué hacer? Uno, anticiparse. Y dos, yo le llamo tener una filosofía de cuenta corriente reputacional. Así como tenemos la cuenta corriente en la cual tenemos que depositar el dinero para después hacer un cheque o para usar la tarjeta de débito, pues así como yo tengo que hacer esos depósitos de dinero, tengo que hacer depósitos de construcción de activos reputacionales en mi marca porque dada la estadística que hemos hablado, probablemente en algún momento me tenga que girar contra esos depósitos. Y es en ese momento donde voy a ver si el grado de confianza que yo he podido establecer en el diálogo que tengo como marca con mis clientes es lo suficiente como para darme el respaldo necesario para poder actuar ante una crisis de comunicación. Y es prácticamente parecido a las instituciones. Nosotros tenemos una situación en este momento de que tenemos que creer o no tenemos que creer en determinadas instituciones después del proceso electoral. Y eso tiene que ver con el grado de activos de reputación o activos de confianza que haya generado la institución referido a su comportamiento, referido a su proceso de comunicación acerca de todo lo que ha ocurrido en este tema. O si no, hoy en estos tiempos de posverdad donde cualquier cosa se dice y cualquier cosa se instala como cierta, vamos a tener mayores problemas a la hora de enfrentar este tipo de situaciones. Y por acá yo les diría que terminaría pero es básicamente lo que yo les diría pero no quiero insistir por una cuestión de tiempo. Yo hago una auditoría de riesgo que fue lo primero que les digo establezco procedimientos y responsabilidades y después desarrollo formación de intervinientes. Y en la formación de intervinientes así como hay un ejercicio de evacuación de incendio de una planta fabril hay que hacer un ejercicio de incendio reputacional o de crisis de comunicación. Hay una serie de cuestiones acá pero no me voy a quedar en eso. Y finalmente terminar en esto. Lo primero, tomar conciencia. Lo segundo, auditar riesgo y tener un plan para la crisis. Lo tercero, establecer un comité que va a actuar en momentos de crisis, que esté bien formado, bien estructurado con un árbol de decisiones y que estén entrenados. Lo cuarto, dar la cara desde el principio. Nunca esconder la cabeza debajo de la tierra. Lo quinto, nos importa lo que está ocurriendo. No mostrarse como alguien que no tiene sensibilidad ante la situación por la que se está pasando. Y último, regenerar la marca, reposicionar la marca, reconstruir el valor de la marca. Esas serían las recomendaciones que yo daría para que nuestras marcas puedan enfrentar y puedan superar procesos de crisis, de reputación que se puedan vivir a partir de los riesgos que hemos señalado que hacen a la propia actividad que tenemos desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista del esfuerzo por posicionar las marcas en el mercado. Muchas gracias.